¿Qué es el deporte mexicano? ¿Qué es el deporte mexicano? Fue verdaderamente vergonzoso que Rommel Pacheco en el mundial de natación triunfa y no se puede tocar el himno nacional porque México está sancionado. Entonces ya México llega en una situación en entredicho. A esta crisis se agravan las declaraciones de Alfredo Castillo que no han ayudado para nada y que por algún tiempo han opacado incluso a las declaraciones de Donald Trump. Han sido tan absurdas, tan ridículas, tratando de justificar lo injustificable que realmente es una situación dramática. Pero como siempre en México el tema es estructural. O sea, no se trata de pensar que ahora un directivo tomó una decisión incorrecta o un deportista tuvo nervios en la prueba final. Hay algo de fondo y yo creo que eso es lo que debemos analizar. Cuando yo era niño, en 1968, tenía 12 años, fueron las Olimpiadas de México. En aquella justa México obtuvo nueve medallas. Tres de oro, tres de plata, tres de bronce. Y por ejemplo, un país como España no obtuvo ninguna medalla. Como un país que estaba en ceros en cuanto a medallas en el 68, se transforma en un país en donde el deporte es importante. Sin pensar que sea uno de los países dominantes. O sea, no es ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia. Yo creo que lo decisivo es la transición a la democracia que experimenta España, que es muy importante. Y esta transición incorpora a las capas medias al desarrollo español. O sea, la creación de una amplia clase media es uno de los principales triunfos de la democracia española. En esta sociedad más democrática, más incluyente, donde participan gentes de clase media que han ascendido de otros estratos a esta situación, el deporte se convierte en un eje fundamental. En las escuelas, en los barrios, en las comunidades. Y ahí nosotros vemos un despegue absoluto de una España que de tener cero medallas en el 68, tiene más de 20 en el 92, cuando ellos son los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Barcelona. No me parece casual que España tenga un ministerio que es de educación, cultura y deporte. Es decir, las tres cosas están intercaladas, imbricadas. No puedes hacer deporte de alto rendimiento sin pensar en ciertos valores que tienen que ver con la competencia misma, con el ideal de continuar dentro de la órbita del deporte una vez que ya has participado en una Olimpiada. Y digo esto porque en México los valores son muy distintos. O sea, no hemos entendido el deporte como una dimensión cultural. En México un atleta gana una medalla y su aspiración es ser diputado. O sea, no tiene nada que ver con el deporte lo que va a venir después en su trayectoria. Es impresionante la nómida de atletas que han sido o funcionarios del deporte o diputados o senadores o asesores de distintos partidos políticos. Entonces, estamos ante una situación en donde socialmente la verdadera gratificación no es triunfar en el deporte, sino tener una posteridad en la gestión pública, en el presupuesto, en la política. Y eso es lo que me parece a mí particularmente grave. Mira, te puedo dar una lista. O sea, Ana Gabriela Guevara, funcionaria del gobierno de la ciudad con Marcelo Ebrard y luego senadora plurinominal. Alejandro Cárdenas, corredor, se vuelve presidente del Instituto Veracruzano del Deporte. Fernando Platas, medallista en Atenas, candidato a diputado. No lo logra, pero estos sí lo logran ser diputados dos campeones de taekwondo, Víctor Estrada e Irina Salazar. Luego, una clavadista, Tatiana Ortiz, es dirigente deportiva del PRI en el Estado de México. Bernardo Segura, un marchista notable, dirige el Instituto del Deporte aquí en el DF. Bueno, por supuesto, Raúl González, que fue presidente de la CONADE. El legendario Tibio Muñoz, Felipe el Tibio Muñoz, diputado, gestor del deporte. Rommel Pacheco, antes de participar en la sesión final de clavados individuales, declaró que quería ser gobernador de Yucatán. Entonces, ¿qué está pasando con un deporte donde el objetivo de los deportistas es ser diputados, senadores, dirigentes del deporte o gobernadores de Yucatán? Cuando Phelps ganó su primera competencia olímpica, se enfrentó a la inevitable pregunta de ¿y ahora qué planes tiene? Dijo, entrenar para la siguiente olimpiada. O sea, él había terminado un ciclo olímpico y de inmediato se proponía continuar como deportista. En México ese no es el horizonte, lo sabemos trágicamente. El horizonte es obtener, a partir de la experiencia deportiva, algún tipo de plaza, algún tipo de beneficio dentro de la gestión pública. Y eso forma parte de la distorsionada manera que tenemos los mexicanos de ver la realidad y esta manera patrimonial en donde lo importante es estar cerca de los presupuestos. Bueno, la reforma educativa es exclusivamente una reforma gremial. Entonces, no tiene que ver con contenidos de trabajo, no tiene que ver con planes de estudio y tampoco tiene que ver con una revaloración del deporte en la educación. Entonces, yo creo que sería muy importante que hubiera una auténtica reforma, no laboral, sino verdaderamente educativa, que tomara en cuenta al deporte. Porque eso ha sido esencial para países que han transitado de no tener deportistas de alto rendimiento a ser protagonistas del deporte mundial. Este divisionismo tiene que ver con algo no resuelto dentro del gremio del deporte, que es la participación colectiva. Es decir, expertos en clavados dicen que Rommel Pacheco en los clavados sincronizados debía haber tenido otro compañero. No lo tuvo por discrepancias personales entre él y el posible compañero que hubiera dado mejores rendimientos. Esto es totalmente inaceptable. No puede ser que un deportista, por cuestiones personales, por una mala gestión de los afectos y las rencillas, no pueda participar de manera adecuada. ¿Qué sucede? Que no solamente se trata de una gestión política, sino de una falta de valores éticos y deportivos que deberían compartir los atletas. Y ahí también yo creo que hay un gran déficit. Se piensa que exclusivamente el deportista mexicano se adiestra con el cuerpo y no se toma en cuenta lo importante que es su preparación psicológica e incluso, me atrevo a decir, de ética deportiva. Es decir, el comportamiento que debe tener respecto al grupo, que debe tener dentro de la delegación. Y ahí, por ejemplo, una actitud como la de Castillo, que es bravucona, con afrentosas declaraciones, con favorecer aparentemente a un grupo y no a otro, pues esto ahonda las divisiones dentro del deporte organizado, en vez de crear un clima de participación colectiva, que es de lo que se trata. No, desgraciadamente desde el 68, que México tuvo una participación buena en lo deportivo y además evidentemente como país anfitrión de los Juegos Olímpicos, fue muy importante el hecho de que aquí se celebrara el cotejo. Desde entonces, pues creo que los directivos se han dedicado más bien a sus propios fines. No es un fenómeno privativo de México. Hay que pensar que el mundo contemporáneo, y esto es un rasgo curioso que habría que analizar, ha sido bastante acucioso en juzgar a las personas que han tenido un mandato político por elecciones. Han hecho los negocios que han querido. Entonces, ha habido jerarcas del deporte olímpico, como Samarank, por ejemplo, que han durado a nivel internacional muchísimo tiempo, al mismo tiempo que en México Vázquez Raña lo ha hecho. Entonces, esta situación en donde no pueden ser llamados a cuentas los federativos, los líderes del deporte, en donde hay una opacidad fiscal y financiera enorme en los recursos que se manejan en nombre del olimpismo, pues ha permitido que el deporte organizado se convierta en una isla, en una burbuja de impunidad. Esto es muy claro en el caso de la FIFA, que recientemente ha sido puesta en entredicho, pero el Comité Olímpico Internacional no ha sido ajeno a esto, ni el Comité Olímpico Mexicano, ni la CONADE. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, después de los Juegos Olímpicos de Beijing, en donde se les han prometido recompensas a los atletas mexicanos que ganen medallas, Carlos Hermosillo, exfutbolista, entonces presidente de la CONADE, no da las recompensas previstas. Es decir, todo el tiempo estamos viendo este manejo discrecional, arbitrario de los recursos, que no tiene ninguna rendición de cuentas. Y las sociedades occidentales han permitido que el deporte sea la principal zona de impunidad para los negocios sucios. ¿Por qué? Porque estos negocios se hacen en nombre de la salud, de la juventud, de las ilusiones de los niños que quieren ser atletas en el futuro. Es decir, las causas parecen muy nobles, pero es una industria de la manipulación y de la estafa. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte que analizar. ¡Gracias!